Visualmente, estima el porcentaje de la superficie del suelo que está desprovista de vegetación en tu área de estudio y compara tu resultado con los valores de referencia de la tabla de indicadores básicos. Un suelo desnudo queda expuesto a la erosión por la acción del viento y el agua, especialmente en zonas de alta pendiente. Gracias por ver el video.